Ay, ¿por qué no puedo ser como ustedes? Ya intenté de todo, güey O sea, y nada más me salió SIDA, güey Ay, otra vez estoy, güey ¿Qué pasa, neglo? ¿Cómo andamos? Ay, güey, sí es cierto, güey Güey, se me olvidó Ok, Bad Bunny, entonces ya no voy a huevonear, güey Y mi amigo Rogelio me va a ayudar, güey Vamos a hacer ese video, ese video sale hoy Bien, espérate, pero ¿por qué me voy, güey? Si mi compo está aquí, güey O sea, quise hacerlo muy épico, güey Pero en realidad, donde tengo que hacer el video es aquí No allá, sí soy un idiota, güey Hola, soy Gokus, no más que ando enfermo En el video anterior, el simio-tudo se metió a las 3 de la mañana a Omegle A ver qué se encontraba Anuel, me da ahí un autógrafo, Anuel ¿Por qué usas lentes? ¿Yo? No El sol de la luz me molesta ¿Qué día es hoy? Hoy, abril No, no Estás drogo Y digamos que como todo no cabe en un video Pues ni que fuera mi cu Perdón Digamos que algunas escenas no entraron en el video anterior Porque, pues, si no se iba a hacer muy largo Así como mi ver Bueno, ya, ok Esta es la segunda parte de ese video Ah, chingak, tú te me figuras al Paulo Londra la ver ¿Tú pujas cuando cagas? Pujo bebés, güey ¿Qué dijiste? Nada ¿Tú no te dijiste, hijo de tu puta madre? Y yo soy el enfermo Oye, ¿a dónde te han peinado, papi? Está bien guapo tu hermano, me lo presentas Aquí está Se llama Fidel ¿Cómo? Se llama Fidel ¿Son hermanos o son amigos? Son, somos amigas Somos novios A ver, decidanse, ¿qué? Somos amigas Somos novios Hola, no, no salte, no salte No, no salte Sos streamer Simón, ¿ustedes qué son? ¿Amigas? ¿Hermanas? ¿Primas? Somos mejores amigas Ah, muy bien ¿Y ya se han besado? Las mejores amigas se besan Yo me beso con mi tío Hoy hace, de lo que hicieron hace 5 minutos ¿Verdad con ti? Oh, oh ¿Pueden besarse otra vez? ¿Neta sí se besaron? Sí ¿Pero es la primera vez que lo hacen o lo hacen de costumbre? No, de costumbre A ver, ¿pueden darse un besito? ¿Pueden darse un besito? ¿Pueden darse un besito así? Ahora nos besamos y aparecemos en una página p*** Uy, qué delicia ¡No! No, no es cierto, no es cierto ¡No, papete! ¡P*** mal! Estás bien, p*** Amigo, no te comas mi celular Es que tengo hambre de tus besos, mi amor No seas mamón Oye, ¿qué es tu amigo? ¿Por qué está viéndome así ese? ¿Qué? Me da miedo ¿Te acordás de la Copa América del 2016? Papi, que no me acuerdo ni qué tragué ayer ¿Qué me voy a estar acordando de esas ch***aderas? ¿Por qué? Oye, soy un niño chico ¿Tú eres un niño chico? ¿Tú eres un niño chico? El único chico aquí es mi verga ¿Pero cuántos años tiene él? ¿Pero cuántos años tiene él? Me encanta la personalidad, güey Virgenator What the f*** ¿Los perritos bonitos atraen mujeres? ¿Tá? Mano, ¿me escuchas? Sí, cállate, güey ¿Pero qué quieres? ¿Qué, qué bello perro? ¿Trae mujeres ese perro y atrae...? A ver, cámara, ven Joe, tú me vas a ayudar en conseguir mujeres ¿Qué? A ch***a, el hombre sin jeta Ay, no, qué lindo perrito ¿Huevo, eres mujer? No, güey Entonces, lárgate Quítate de aquí, niño prieto Oye, ¿te gusta mi perrito? ¿Se te hace bonito? Sí ¿Quién te parece más bonito? ¿Mi perrito o yo? El perrito Ok, me voy a dar un p***azo Bueno, lo intentamos ¿Qué pedo, güey? Oye, ¿y si te alejas un poco de la cámara, güey? Estás invadiendo mi espacio, güey Güey, oye, ¿te fracturaste la mano por tanta p***, güey? Amigo, ¿cómo sabías? No, ¿neta? ¿Neta sí fue por eso? ¿Y ahora qué haces, güey? Ya no te la... Ya no te la haces así Ya no te... ¡No, me ayudan mi mamá, güey! ¡Qué p***a envidia, güey! Ahí está Tienen los instrumentos Tienen todo, güey Nomás les falta aprender a tocar Qué rico estás Tú estás más, mi amor Nunca lo olvides Oye, güey ¿Quién es el que está junto a ti? Mi novio ¿La tienen limpia, por lo menos? No Alrededor Tiene como un jocoque ¡Qué p***a asco, güey! Ah, hola Oigan, que aún no termina el video, eh Pero si les está gustando Púchenle al like Ya te vi que no lo escuchaba Te lo agradecería muchísimo, güey Así YouTube me ayuda a recomendar este video A más personas Si tú nada más le puchas al like Es lo único Continuamos con el video Esta no es tu cara, ¿no? No, déjamela, quito Ya Me puse otra Ahora sí esta es mi cara ¿Por qué la pregunta? Porque te pareces a Nuel Esa morra Nada más me peinó así para abajo Y a real hasta la muerte, bebé Tienes igual a Nuel ¿A Nuel es guapo o es feo? Eh, bueno Es como ese güey que no sabes qué es Que si no sabes si te gusta o está feo o está guapo No más tiene dinero Ajá El pez que yo no tengo dinero Sí, tipo Creo que su plata lo hace lindo No puedo pausar la reproducción Alexa, reproduce Mexmorro No encuentro canciones de Mexcorro en Spotify Ah, maldita sea Ah, mamoncita, mija Alexa, ponte Estoy ansioso Grupo Marran Ansioso radio en Spotify Soy tremendo, soy muy loco Uy, qué buen micrófono Uy, qué buena tú la tienes, hermano ¿Qué pasó? ¿Puedes tocar un poquito el perro? Dije mierda, Germán ¿Cómo te llamas? Fergie Yuli Fergie Fergie ¿Eres de Estados Unidos o qué pedo? De Perú ¿Dijiste de Perú? Sí, dije eso ¿El para qué cosa de quién? ¿Tú eres de Venezuela? ¿Me ves cara de m***a de hambre? ¡Hola, mierda! Espérame tantito, güey Perdóname, güey Yo soy de Venezuela, chamo No, sos veneca No tenés cara de veneca No, soy mexicano Puro pinche cartel de santa la v***a Ahí está, ahí está, ahí una caguama ¿Qué más mexicano es una p***a de caguama? Y un c***o en la mesa ¿A dónde crees que soy? Tu acento me suena bien cabrón No, marica Porque es que si yo te hubiera querido Es colombiana ¡Colombia! No, tampoco estoy de c***a Me lleva a la p***a chingada Sí, boludo Yo te puedo omitar cualquier acento que vos quieras A ver, ¿habla como mexicana? Estoy trabajando en un restaurante Que se llama Tojitos Mexicanos, güey Y no manches ¿Sabes qué es chistoso, güey? Que todos los que no son de México Piensan que hablamos así Y sí, si hablamos así Pero solamente los naquitos Solamente las personas nacas Pero no todos hablan así ¡Eso es verdad! A ver, te voy a seguir en Instagram Porque me caíste chingada Ay, gracias Debo ser la primera La niña con el padre Era mi padre ¿Eres tú de bebé? Sí, es la última foto que tuve con él Eres esta ¿Y por qué fue la última foto que tuviste con él? Porque ese día fue el que él falleció Y me vine a enterar que estaba muerto hace dos años Mi mamá me dijo que él sabía O sea, que me había abandonado Y yo descubrí hace dos años Que fue que él había fallecido ¿Y te mintió de una forma así De que te lo pintó como el abandonador? ¿Y realmente él se había ido con papá Diosito? No, soy atea Así que no me vengas con esa vaina Yo, yo, yo Al chile no sé, güey ¿Y dónde crees que esté tu papá? ¿En el infierno con el cancerbero? ¿O allá arriba con el Hugo Sánchez? En panza de gusanos ¡Qué pinche crudé! ¡Pero es que es la verdad! Sí, eso sí Pero al chile Suena más bonito decir que está con papá Dios O que es una nube O es una estrella ¿Cómo no va a ser el cielo bonito? O sea, ahí está tu papá Sí, sí, o sea El cielo está bonito Y por eso me quiero ir para allá Así, sí Y grabando Yo, parces ¿Cómo están? Eh, sí No nos regresaron en el tiempo ni nada Es mi webcam con la que estoy grabando Que digamos que a mi cámara se le acabó la pila Pero yo supongo que es lo mismo Decírselos aquí como decírselos ahí Pero muchísimas gracias por ver este video De verdad y gracias por apoyar la primera parte de este video Tanto que me motivó a sacar esta segunda parte Y neta quedó Creo que a mis expectativas Creo que quedó un poquito mejor que la primera Pero ya es según ustedes digan Pero recuerden que también se pueden suscribir a este canal Dándole click en ese botón Porque me la paso literalmente aquí encerrado 24-7 Grabando todo el tiempo, güey Para subir videos cada 3, 4 días Si no es que casi diario Y pues les agradecería mucho, bro Si me siguen en el TikTok Ah, qué buena cámara tengo, güey Epa, estufas Les agradecería mucho, güey Si me siguen en el TikTok Ahí como mexmorro oficial Para llegar a los 100.000 seguidores Pero pues ya creo que no me queda más que decirles Y agradecerles por ver este video Y pues nos vemos en el próximo video Dentro de 3, 4 días Y ya Soy un idiota y no me no sé hablar a cámara Nos vemos en el próximo video Chido